Revista Z A partir del 15 de septiembre hasta el 15 de septiembre se desarrolla la Expo Ciudadanía 5.0 que es un evento de la Contraloría General. Estoy en contacto con Luis Carlos Pineda quien es un contralor delegado para estos asuntos y nos puede explicar en qué consiste esta actividad de la Contraloría y cómo se puede involucrar la ciudadanía en esta actividad. Bueno, John, muchas gracias por permitirme estos micrófonos, permitirme este espacio este medio de comunicación. Un saludo para usted y para toda la audiencia y una preocupación que tenemos todos es el cuidado de los recursos públicos. Nosotros desde Contraloría General de la República estamos promoviendo un espacio de participación mediante un stand virtual, un espacio denominado Expo Ciudadanía 5.0 que desde el día martes 15 de septiembre hasta el día viernes 18 estaremos nosotros ofertando los servicios desde la Contraloría General de la República para que nos ayude la ciudadanía, la academia, la sociedad civil, medios de comunicación en el cuidado de los recursos públicos. Recientemente, John, y esto para tenerlo en contexto, habíamos tenido un espacio el día miércoles con el director nacional de planeación donde efectivamente estamos hablando de estos proyectos críticos, de estos eventuales elefantes blancos que afectaban los recursos públicos. En el caso de Bolívar, pues estamos ofertando estos servicios con el propósito de que la ciudadanía conozca qué está pasando con la infraestructura de Cartagena, la infraestructura de Bolívar, de toda la región Caribe y que nos ayuden en este cuidado. Desde el día martes 15, como lo digo, toda la semana vamos a ofertar los servicios mediante nueve stand virtual que contienen todos los servicios de la Contraloría. Asimismo, conocer las herramientas tecnológicas, cómo la ciudadanía puede involucrarse con nosotros y cómo podemos generar adecuados ejercicios de cuidado de los recursos públicos. Doctor Pineda, eso le iba a preguntar, ¿cómo hace un ciudadano de Cartagena o de Cantagallo o de Tunja, en cualquier lugar del país, o específicamente de Bolívar, para participar, para hacer una denuncia, para solicitar una respuesta, para preguntar el estado de alguna investigación que ustedes estén adelantando? ¿Cómo hace uno para participar? Bueno, primero, estos canales los ofrecemos de manera virtual. Nuestra página web www.contraloría.gov.co slash, ahí encontramos el tema asociado con ciudadanía. Solamente es digital y registrarse y tendremos acceso desde el día martes hasta el día viernes a todos estos servicios de la Contraloría. Compromiso Colombia, proyectos críticos del departamento, de la ciudad donde se encuentra la persona, donde efectivamente tenga algún interés de realizar un ejercicio de control social, poder acceder a esto. Entonces, es muy fácil. Mediante nuestra plataforma, mediante nuestras redes sociales, pueden acceder ahí a links, registrarse y participar de este ejercicio que tenemos desde la Contraloría General. Es muy sencillo y, como lo digo, también vamos a favorecer y generar algunas herramientas tecnológicas para que todos podamos participar de este cuidado de los recursos públicos a través de Exposciudadanía 5.0. Aquí van a estar dispuestos todos los stands para que el ciudadano pueda ingresar desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche en cualquier momento y pueda ofertar y está todo nuestro equipo dispuesto para colaborar en las distintas inquietudes que se tengan. Puede suceder que quiera presentar una queja, pueda presentar a sí mismo una solicitud de control social, deveduría, acompañamiento, y aquí estaremos tratando, ojalá en el mejor de los propósitos y con un buen optimismo, de poder resolver estas inquietudes dentro del espacio de la Feria Virtual o Exposciudadanía 5.0. Doctor Pineda, en estos stands, ¿qué puede encontrar la gente? Es decir, ¿cómo están clasificados los stands? Cuando uno va a una feria, pues uno encuentra distintas zonas. Entonces, me imagino que virtualmente será así. El ciudadano encuentra unos stands o mostradores que tienen algún tipo de temática. ¿Cómo está dividido? Sí, para tenerlo claro, ¿no? Tenemos estos ocho, estamos en un noveno stand que se ha promovido también asociado al tema de los proyectos críticos, pero encontraremos un stand primero relacionado con cuál es el ejercicio actualmente de la Contraloría General de la República, sobre todo en ejercicios de prevención y concomitancia. En prevención y concomitancia, ¿qué se está haciendo desde la Contraloría? Recordemos que recientemente se aprobó una reforma constitucional que tiene que ver con esta posibilidad de realizar prevención en el cuidado de los recursos públicos y aquí conoceremos toda esta oferta, digamos, de índole constitucional, legal y reglamentaria y sobre todo cómo poder acceder a un esquema de prevención. En un stand dos encontraremos todo lo que se hace desde la delegada de participación ciudadana. Un stand dispuesto para recibir quejas, denuncias, inquietudes ciudadanas y asimismo poder dar solución si es del caso in situ, es decir, en el mismo momento y circunstancia. Un stand tres que tiene que ver con todo lo que se hace por parte de la Contraloría en manera tecnológica. La dirección de información, análisis y reacción inmediata. Cómo conocer el estado de las apps, la georreferenciación de los elefantes blancos, cómo poder acceder a información relacionada con el tema de la pandemia, con el presupuesto general de la nación, mediante los usos tecnológicos, es decir, mediante las apps, mediante un celular, mediante un iPhone, que podamos acceder a esto. También un stand cuatro relacionado con la estrategia de compromiso Colombia. Cómo con la ciudadanía, las organizaciones, los medios de comunicación podemos trabajar en reactivar, hacer seguimiento y culminar obras civiles. También un stand quinto relacionado con las comunicaciones de la Contraloría, las estrategias asociadas a marketing social y también un buen espacio para periodistas, comunicadores sociales que quieran acceder a servicios de la Contraloría y que puedan encontrar un insumo para sus temas propios dentro del ejercicio de la profesión y asimismo el tema propio de medios. Un stand seis relacionado con un encuentro virtual de veedores, todo un espacio, una dinámica de cómo crear veeduría, cómo promover, cómo participar con la veeduría y cómo volverse un partícipe del ejercicio de control social. Un stand siete y este relacionado con el tema de proyectos críticos, obras inconclusas de elefantes blancos y un stand ocho relacionado ya con temas de entretenimiento y asociado a los temas culturales que van a encontrar un importante stand de entretenimiento para que podamos dinamizarnos un poco dentro de la cultura y sobre todo cómo la cultura aporta también a construir nación, al Estado del derecho y cómo nos ayuda también a cuidar los recursos públicos. Bueno, muy completo, de manera que se avizora que es una feria muy completa de muchos servicios. Última pregunta para cerrar que tiene que ver con Cartagena. Si algún ciudadano desea conocer Estado, por ejemplo, aquí ha hecho mucho ruido el tema de los peajes, de los peajes, ha hecho mucho ruido el tema de obras inconclusas, ha hecho ruido aquí el tema del COVID-19, la contratación que hizo el alcalde William Dau y su equipo. Entonces, ¿esos temas también los podemos encontrar en esta feria? Mira, distintas circunstancias. Primero, ¿ciudadano quiere presentar denuncias y quejas relacionadas con el uso de los recursos públicos de Bolívar o de la ciudad? Bienvenido, lo puede hacer. Pero asimismo, eventualmente, tenemos una serie de ofertas desde la Contraloría, los temas de las auditorías, de la responsabilidad fiscal, los mismos ejercicios ciudadanos. Por lo menos en ese momento, conocer eventualmente cómo van las investigaciones, puedan presentarse a solicitudes. Entonces, recordemos el tema asociado a la pandemia, donde se realizaban algunas investigaciones y procesos asociados a los elementos de protección personal, al tema de pruebas rápidas, a las ayudas sociales a la población vulnerable. Poder eventualmente tener un escenario, una interlocución para que se conozca estos escenarios, cómo van estas investigaciones y que se apropie la ciudadanía de ellos. También conocer el tema asociado a los elefantes blancos, donde efectivamente es muy importante que la ciudadanía se apropie de cuántas inversiones se han realizado y sobre todo cuáles son las situaciones que preocupan en un momento dado a la ciudadanía y a la Contraloría y para que los ciudadanos también nos ayuden en este ejercicio. Recordemos, como lo anunciamos en el webinar del día miércoles, en Bolívar hay cerca de 85 infraestructuras que presentan criticidad por un valor cercano a los 360 mil millones de pesos, que esperamos que la ciudadanía nos colabore en este buen ejercicio de seguimiento y de control social. Muchas gracias al doctor Luis Carlos Pineda, de Contralor Delegado. Estaremos atentos entonces entre el 15 y el 18 de septiembre a Expo Ciudadanía 5.0. Muchas gracias por estar en Revista Z. John, muchas gracias al medio y a toda la audiencia y cordialmente invitados a nuestra Expo Ciudadanía 5.0. Revista Z.